La verdad que sí, nosotros estamos todavía en pie de lucha, esto no hay ningún acercamiento con la empleadora, están absolutamente abocados a su tarea política, con una ausencia total en las sedes de las regionales, están abocados a su gestión política nada más. Y a nosotros nos han descontado este mes, todos los haberes, el tema de las huelgas, eso es lo que dice el concepto, las horas de paro y de asamblea que hemos estado haciendo el mes pasado, sin ninguna especificación en el recibo de haberes, más que por huelga, no nos especifican ni horas, ni días, ni otro motivo del descuento. Y en muchos casos llega hasta el 40% de los haberes, y la gente de Capital y de Gran Buenos Aires, que han hecho paros y asambleas más fuertes que nosotros, inclusive con más horas, realmente sus haberes han sido dramáticos, porque algunos chicos han cobrado, no sé, 1.500 pesos, 1.800 pesos, les han descontado prácticamente el 60% del haber. Bueno, o sea que... ¿Lo consideran ustedes en forma ilegal? Por supuesto, porque es un derecho de los trabajadores reclamar y hacer huelgas, y hacer asambleas, o sea, los descuentos son por horas de asambleas. Por supuesto el gremio y nosotros individualmente ya hemos tomado las medidas legales necesarias, se han mandado los telegramas y las notas de reclamos para la devolución inmediata de estos descuentos que se han hecho de forma ilegal. ¿Por el momento van a continuar con las asambleas? Nosotros continuamos con asamblea a primera hora de la mañana y atendiendo solamente a turno y con, bueno, quita de colaboración por parte de los empleados. Y por parte del gremio se están implementando algunas medidas para que no afecten el salario de los trabajadores. Entonces lo vamos a hacer a través de los delegados y de la dirección nacional del gremio, tanto de ATE como de APOPS, que son los dos gremios que están unidos en esta fuerza. Y, bueno, con presencia en las regionales y en las UDAI más importantes de las capitales. Y, bueno, tomando las UDAI y tratando de hacer asambleas permanentes en algunos momentos importantes del día. Así que, bueno. ¿Medidas como cese de actividades o paro están previstas como hubo la semana pasada? Por esta semana no, la modalidad va a ser de esta forma. Sí va a haber en algunas UDAI que van a ser tomadas por los delegados y los gremios en forma imprevista y no como paro, sino como asambleas. Veremos la semana que viene cómo sigue esto.